Hola, bienvenidos al talk show de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de vendas. Y en el día de hoy le vamos a hablar sobre los proyectos residenciales de $130,000 en adelante. Evelyn, de los proyectos que tenemos arriba de $130,000, ¿cuáles son los que tú le recomiendas a nuestros clientes? Para los proyectos de $130,000 en adelante, quiero aclarar en el área de hoy, de David, hemos hecho una selección de tres proyectos, cuyos modelos comienzan en $130,000 para el primer caso, que es el residencial Madre Terra, que está ubicado muy cerca del Federal Mall o de lo que va a ser el Federal Mall. Eso más o menos son ocho minutos del centro de David. Comienzan desde $130,000 el precio base de las residencias. Y pues de allí existen cerca de seis modelos. Y conforme el cliente requiera espacios, entonces los precios van subiendo. Es una comunidad que es semiperimetrada, pero lo más ventajoso de este proyecto es que, como te dije, está a ocho minutos. Está a ocho minutos de escuelas, colegios, supermercados. El Federal Mall va a estar a menos de dos kilómetros. O sea, pues que la plusvalía de las personas que inviertan en esta área de David, pues será muy buena en menos de dos años. Eso como punto número uno. También queremos resaltar el proyecto Coquito Hills, que está ubicado en el área de Coquito. Los metrajes para Coquito Hills comienzan desde 600 metros cuadrados. Y las casas comienzan desde $140,000. El modelo Acacia y el modelo Diamante es de $141,200. Así que, de igual manera, existen otros modelos. Y conforme el cliente requiera más espacio, más habitaciones, más estacionamiento, los precios van subiendo. Y por último, queremos resaltar también nuevamente Villas de Vágala, porque Villas de Vágala tiene el modelo Senior, que es una casa súper amplia, con una superficie de 185.40 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, terraza. La verdad es que la casa es en espacios. Si eres una persona que tienes una familia numerosa, o simplemente te gustan los espacios amplios, esta es una excelente opción para ti. Y el precio lo tenemos en promoción desde $139,500. Recuerden que casas de Villas de Vágala vienen con todos los clóset, muebles de cocina. Y en promoción tenemos la colocación de lo que es el mueble superior o mueble de cocinova. Así que, y el cliente adicional tiene la oportunidad de elegir los acabados. La lotificación para Villas de Vágala es de 600 metros. Hay algunos lotes que tienen más metraje, obviamente. Y también, pues, tenemos disponibles esquinas. Y también les vamos a dejar aquí el video de Villas de Vágala en 5 minutos para que lo conozcan. Y en esta semana, nuestro segmento que hay de nuevo, va dedicado para todos nuestros clientes que son amantes de la cocina. Y les gusta o les encanta cocinar. Y nosotros descubrimos un lugar que, pues, es relativamente nuevo. Para nosotros, sí, pues, es bastante nuevo y el cual les queremos recomendar. Cuéntanos, Julio, ¿de qué se trata? El lugar se llama La Casa del Cerdo, que da en Doleguita. Algunas personas, si lo quieren buscar en Waze, Google Maps, lo escriben y salen para que puedan llegar. ¿Cuál es la ventaja de este lugar que a nosotros nos gustó? Es solamente dedicado al cerdo. Significa que cualquier parte del cerdo que usted quiera comprar para su casa y quiera hacer una barbacoa, usted ahí la va a encontrar con facilidad. Además de eso, el dueño siempre está ahí. Después que tú lo conoces, le puede hacer pedido por teléfono y cuando tú llegas, solamente es pagar, recoger y adiós. Los barbecues, pues, salen muy interesantes. Los chorizos y tienen para sazonar. Así que ese lugar no es nuevo, nuevo, pero para nosotros es nuevo. Y sé que muchas personas que nos ven, ni siquiera saben que existen. Inclusive, en una visita reciente que estuvimos por ahí, nos dimos cuenta que pueden encontrar o hacer pedidos de cordero para aquellas personas que, pues, les gusta cocinar cordero o simple y sencillamente quieren o necesitan cortes especiales de cerdo para sus barbacoas, se pueden poner en contacto o visitar la Casa del Cerdo. Y en el cupón de la semana que tenemos para nuestros amigos. Para todos nuestros clientes y amigos, estas semanas tenemos descuento con la empresa Artitec. Artitec es una empresa que se dedica a todo lo que es confección y fabricación de impresiones de gran tamaño, artículos promocionales. Y ellos para cada ítem tienen un porcentaje de descuento distinto. No lo vamos a mencionar en este momento todos porque es una lista muy extensa, pero sí nos gustaría resaltar que para impresiones de gran tamaño ellos están ofreciendo un 25% de descuento. Y para el tema de artículos promocionales, un 15% de descuento. Pero la lista de servicio de ellos es bien extensa, incluyendo hasta instalación de cámaras de seguridad. Así que si necesitan alguno de estos servicios, pónganse en contacto con Artitec. Servicio es rápido y recomendado. Y ellos también se dedican a todo lo que son impresión de libretas de facturas y todo esto que necesitan los comercios. Así que ya saben, Prestige les recomienda Artitec. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like, compártelo con alguien que lo necesite. Si nos quieres contactar, aquí en la parte de abajo nos puedes dejar tu comentario. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que te enteres cada vez que subimos algo nuevo. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú.